Todos tenemos derecho a opinar, pero no significa que todos debamos aceptar las opiniones de todo el mundo, ¿verdad? Quiero decirles que yo soy una gran admiradora de Nancy Loaiza y ella sacó un video de opiniones impopulares y es muy chistoso porque yo antes ya había pedido ese tipo de comentarios, pero pues me retrasé en grabarlo y ella lo sacó primero, entonces va a parecer que es una copia. Entonces digamos que es una referencia. El voto en blanco es un voto perdido. Es una opinión totalmente popular, ¿sabes? Yo no creo que sea tan impopular y muchas personas creen que es así. El voto en blanco funcionaría si muchas personas votaran en blanco, pero a veces no funciona y creo que también mucha gente considera que el voto en blanco es un poco tibio. Tener una opinión impopular hoy en día es un pase libre a que las personas te tiren hate. Opinión súper popular porque es real, es muy real. Sí te pueden tirar hate porque muchas personas no aceptan. Aunque al principio de este video dije que no necesitábamos aceptar las opiniones de todo el mundo, no significa que tengamos que irrespetar a todo el mundo porque piensa de una manera diferente. Aunque hay unas opiniones. Pero no los irrespetamos. Pero es que hay unas opiniones. El aguacate está sobrevalorado. Mira, yo estoy un poquito de acuerdo con eso, pero es porque a mí especialmente me gusta el aguacate con sal. Y si yo no me como el aguacate con sal, no sabe rico. No me gusta tanto. Pero tengo que probar más cosas porque hay un helado de aguacate. Hay que probar. No es obligación para una mamá saber cocinar. Esto sí es una opinión impopular porque la mayoría de personas creemos que tiene que ser así. Sin embargo, creo que es de una mamá muy privilegiada no saber cocinar. Y digo privilegiada porque o tiene un esposo o un compañero que cocina, o tiene una mamá que cocina, o tiene dinero para pedir domicilios, o tiene dinero para pagarle a alguien más. ¿Cómo funcionaría ahí? Pienso que debe tener muchos privilegios porque en mi caso yo tengo que sí o sí saber cocinar porque pues mi hija necesita que yo le dé comida todo el día y tengo que cocinarla. Si estoy embarazada y sí quiero tenerlo, pero mi pareja no quiere, abortaría y buscaría a alguien más. Sí, eso es una opinión impopular, ¿verdad? Pero creo que estoy un poco de acuerdo contigo porque ese es tu deseo. Tu deseo es tener la familia feliz. Tu deseo es tener el hijo o la hija que tengas, sea en un hogar donde haya papá y mamá y donde puedas tener esa cocrianza. Entonces, cuando una mamá decide no tener esa cocrianza y simplemente decir yo voy a tener a mi hijo sola y seré una mamá luchona, pues también está bien y es una gran decisión. La cosa es que ahí hablaríamos un poco de las paternidades forzadas y lo cabrón aquí es que muchos papás se han aprovechado de que nadie les dice nada y pueden salirse con la suya de simplemente no estar pendiente en la crianza, lo cual es injustísimo, pero a ver, eso es algo que han hecho desde siempre. Incluso cuando dicen, ah, sí, sí, voy a responder, pero responder para ellos es estar con los hijos un día a la semana o cada 15 días. Sin embargo, lo que tú quieres es tener una familia feliz, entonces si no puedes tener una familia feliz, entonces abortarías y lo cual pues estás en todo tu derecho, de eso se trata el aborto, es un derecho. El chocorramo es feo, marica, es la opinión más impopular de la vida porque todo el mundo ama esta vaina, pero yo estoy contigo. A mí tampoco me gusta el chocorramo, me parece que ese chocolate es muy feo, o sea, si se esforzaran un poquito más en un chocolate que no fuera tan mantecudo. Pero ese chocolate no es nada rico. Y el ponqué es simplemente un gala y ya, un gala y ya, bueno, un ramo y ya. A mí tampoco me gusta el chocorramo. Puedes dejar en los comentarios si te gusta o no te gusta, gracias. No tengo que sentir que los del trabajo son familia. ¡Bum! Opinión súper popular, yo creo, porque a mucha gente no le cae bien la gente de su trabajo. Y estás en todo tu derecho. A mí hay muchas personas que me caen bien, pero tampoco los puedo considerar como una familia, aunque los vemos todos los días. No es obligación querer la familia. Y creo que esta es una opinión también muy impopular porque la mayoría de personas se desvive por sus familiares. Y creo que las familias también son tóxicas. Y es necesario también salir de esos ambientes y no es necesario ni obligatorio ayudar a tu papá, ni ayudar a tu mamá, ni darles dinero, ni estar con ellos hasta que se mueran. Porque ese pensamiento tan espantoso de decir es que ¿quién la va a cuidar usted en la vejez si no tiene hijos? Los hijos no son para cuidar a nadie en la vejez, no son tu bastón. Entiéndelo. Yo sé que mi hija en algún momento se va a ir y yo no le puedo obligar a que mi hija esté conmigo y decirle yo te crié, yo te di esto o lo otro, tú también tienes que devolvérmelo. Nanay, nanay. El poliamor es solo una forma de miedo al compromiso e irrespeto por el amor y la lealtad. Esa sí es una opinión muy impopular y yo realmente estoy en desacuerdo porque yo considero que el amor tiene que ser libre y a nosotros nos impusieron que la lealtad era la fidelidad. Y me parece que un compromiso no necesariamente tiene que ser no meterte con nadie. Pero la monogamia tampoco me parece bien y deberíamos hacer un video al respecto. Deja tú abajo en los comentarios si te parece que deberíamos hacer un video hablando sobre la monogamia y el poliamor porque la poligamia para mí va más allá. Yo considero que el amor tiene que ser libre. Sin embargo, claro, a mí me gustaría tener una relación cerrada pero no tan cerrada. ¿Sabes cómo? Entre abierta. Porque podemos disfrutar de cositas juntos. ¿Sabes? ¿Sabes cómo? Besos de tres, tríos, parejas swinger y esas cosas juntos. Puti vueltas juntos. Eso sería interesante. No siempre vas a tener el final que quieres pero sí el necesario para avanzar. Creo que es una opinión también impopular porque no todas las personas creen de esa manera y creo que todas las personas tenemos lo que necesitamos en nuestra vida para aprender. Y cuando dejas el rencor encuentras la lección. Ah, pero eso no es tan sencillo de ver porque no en todos los casos es así. No es como el destino quería que te maltratara. Eso es injusto. Pero no quiero entrar en profundidades al respecto. Pero veámoslo desde otro ángulo. Por ejemplo, vi un video de una niña que estaba mirando el celular y se cascó con una vaina de un carro y entonces se puso furiosa a pegarle al carro y luego pasó y había otra cosa de espejos similares a la del carro pero esta vez ya no se cascó porque aprendió la lección en la anterior. Pero ella se quedó con el rencor de ah, me pegué aquí y no vio que ahora ya no se iba a pegar con las otras cosas de los carros. Entonces sí es necesario ver que ese tipo de cosas que no suceden al final tienen una lección que no hemos visto. Soy mamá y aún puedo vestirme como yo quiera. No tengo que cambiar mi manera de vestir. Opinión súper impocular. Tienes toda la razón, chica. Porque tenemos el concepto de que las mamás ya tenemos que ser súper recatadas. De hecho, tengo una amiga que me confesó que después de cinco años por fin salió de fiesta. Cinco años siendo mamá y estando preocupada por sus hijos y es totalmente admirable. Pero no debería ser así. No deberíamos perder nuestra vida por criar. Aunque ahora nuestra vida tenga la crianza también somos mujeres. Y eso lo he dicho en otros videos. Muchos influencers de Body Positive hablan desde el privilegio. Lo admito, lo admito. Y probablemente yo soy una de esas porque yo soy una de esas gordas que son flacas de las gordas. Mi cuerpo no es el aceptado para ser delgado y ser una modelo de esas modelos delgadas. Sino que mi cuerpo es gordo. Pero si me voy a ver con otros cuerpos diversos gordos pues entonces sería un cuerpo delgado. Es súper extraño. Y aparte, yo tengo el privilegio de decir ¡Ah, caray! Estoy engordando, subiendo de peso. Ya no me quedan estos pantalones. Voy a una tienda y me compro un pantalón que me quede. ¿Saben cuántas mujeres no pueden hacer eso? Ese es un privilegio que yo tengo y que soy consciente y que muchas mujeres del Body Positive también lo tienen. Y es totalmente real. Sin embargo, es importante que esas influencers de Body Positive sigan hablando y sigan mostrando cuerpos diversos. Eso sí, es la realidad. Porque si ellas no hablan del Body Positive y si ellas no hablan de los cuerpos diversos entonces seguiríamos aceptando solo los cuerpos delgados y seguiría existiendo la gordofobia. Déjame abajo en los comentarios si quieres que haga un video completico hablando de gordofobia porque de acá hay tela para acordar. Las mamás de los hombres usualmente son más alcahuetas que las de las mujeres. Es una opinión impopular. Pero es una opinión también popular. Yo no estoy de acuerdo con eso pero también estoy de acuerdo con eso. Es cierto que las mamás de los hombres son un poco más relajadas con ellos porque entienden que ellos tienen privilegios en el mundo. Que ellos pueden ir por ahí, por la calle y no les va a pasar grandes cosas como a la mujer. Entonces la mamá de la mujer es mucho más sobreprotectora que la mamá del hombre. 100% de acuerdo contigo en ese aspecto. La gente que no tiene hijos se cree moralmente superior a la que sí. Mucha gente tiene fobia a la paternidad. Opinión súper impopular en la que igual estoy súper de acuerdo contigo. Es cierto. A la parte de que tienen miedo a la paternidad no lo sé tanto. Pero al hecho de que se sientan superiores moralmente porque no tienen hijos es horrible. Es mucha gente. No estamos diciendo que todos aquí en este canal no se generaliza jamás. Pero es totalmente real y verídico que hay un montón de gente que dice que no tiene hijos y se cree... Miren, voy a las reuniones de mi colegio y todos ya son papás y están casados. Y yo pues aquí con mis gatos y mis perros. Es como... ¿Te sientes moralmente superior porque no eres papá? Pues porque esas decisiones también son válidas y tu decisión también es válida. Están en un punto diverso. No hay uno mejor que otro. Porque para esa persona puede ser mucho mejor tener hijos y estar casado. Y para ti puede ser mucho mejor vivir tu soltería. Y estás en tu derecho. Pero moralmente superior no deberías estar gordo. O gota. Bueno, y te digo yo también estuve ahí. O sea, amigos yo también era de las que criticaba las maternidades adolescentes. No estamos en deuda con nuestros padres. ¡Woo! Opinión super impopular de la que estoy muy de acuerdo. No es cierto. No estamos en deuda con ellos y ya lo dije anteriormente con lo de ser hijo bastón. Burlarse de la mala ortografía es clasista. Gracias a Dios alguien lo dice y esto sí es súper impopular porque la gente no cree eso. Pero es totalmente cierto. Burlarse, hacer memes, corregir a alguien más es clasista. No todo el mundo tiene el acceso a la educación. No todo el mundo puede leer libros y no todo el mundo puede tener una buena ortografía. Es que es injustísima. Súper clasista. Porque estás criticando a alguien por otra vez una superioridad moral de que yo sí tengo nivel para escribir y tú no. Por lo tanto yo soy más culto y tú no. Por lo tanto yo hablo mejor y tú no. La educación sexual es mejor que sea por un profesional y no por los padres. Opinión impopular de la cual no estoy nada de acuerdo. Los padres, las madres, deberían saber muy bien sobre educación sexual para explicarle a los hijos desde que son chiquiticos de dos años. Porque eso puede prevenir muchos abusos. Si les decimos a nuestros hijos cuál es el nombre de sus partes, no la florecita, no el pajarito, no el lapicito, la cucaracha, qué sé yo. Les decimos al nombre qué es. Vamos a prevenir muchos abusos y eso también es educación sexual. La educación sexual integral es mucho más amplia y más grande de lo que creemos. No solamente es esto. Hay muchas cosas de la educación sexual y los padres sí debemos ser los primeros que abramos la puerta. Ya lo digo porque soy mamá. Y estamos a punto de terminar. Así que si tú no me has seguido hasta este entonces, ¿qué estás esperando? Suscríbete, dale like, comenta y dime qué grandiosa eres con esos videos. Sigue adelante, no voy a dejar de ver tus videos. Por favor, ayúdame a vencer el algoritmo. Gracias. No se ha comprobado que Dios exista. Pum, opinión impopular, pero yo creo que Dios es muchas cosas, no es un ser supremo, todopoderoso que está allá arriba cuidándonos. No creo en el cielo, no creo en el infierno, no creo en el purgatorio, no creo en nada de eso. Yo creo que es necesario creer. Eso sí, es lo que te digo. Es necesario para que las personas tengan una fe. Y la fe te da esperanza. Y la esperanza te da vida y te da motivación para seguir adelante. Por eso es tan necesario creer en lo que sea. No necesariamente en un Dios, puede ser una diosa, puede ser en el universo y en la manifestación. Última opinión impopular. Para tener hijos es vital la estabilidad económica. Y no, no es clasismo. Ah, sí es clasista, pero es una opinión totalmente impopular. Pero sí es clasista. La estabilidad económica es muy necesaria, pero no le podemos privar a una persona precaria en recursos que no pueda tener hijos porque ese es un deseo. Y a muchas familias las han criado con pocos recursos y han logrado salir adelante. Pero es que es el deseo de la mamá. Y aunque claramente nosotros deberíamos tener total la educación para poder decir sí, necesito primero tener economía antes que un hijo. pero no podemos esperar que esa economía cuál va a ser, cuál es la correcta, cuál es la economía necesaria, cuál es la estabilidad económica. Un trabajo fijo. Muchas familias empobrecidas tienen un trabajo fijo, pero no les pagan ni siquiera un mínimo. Pero tienen una estabilidad económica para los recursos de ellos. Tienen un arriendo que pueden pagar, tienen una alimentación que pueden pagar y tienen una familia que pueden sostener. Pero no es los recursos que tú quisieras. Entonces, yo no tengo los recursos para llevar a mi hija a un colegio bilingüe donde la pensión es carísima mensualmente. Entonces, yo por no tener esa estabilidad no podría tener hijos. Pero yo tengo una estabilidad física, mental y emocional para poder tener un hijo y una crianza totalmente respetuosa y consciente. Así que ahí te lo dejo. La estabilidad económica es también muy subjetiva. Pero el deseo de la madre es más importante, pienso yo. Y con esto llegamos al final de este video. No olvides suscribirte, darle like, seguirme en todas mis redes sociales como arroba la monasoyoyó porque todas estas preguntas estuvieron primero en mi cuenta de Instagram. Así que no te despegues de mis historias porque siempre publico cosas interesantes y muy chéveres. Bye. Les amo mucho. Chao, chayito, chao. Que tengan lindos días. Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa Vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa Vamos pa' Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Mi causa justa Es la libertad Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Aborto seguro Queremos ya Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda